Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más Quiero robarte un beso, regalarte un te quiero Quiero perderme entre tus brazos y encontrar en tu mirada angélica Santana, esto es mi música Igual a ti Igual a ti Una mezcla de los dos Acá la foto Hasta que no tenía en los brazos una guagua chica, bonita, frágil Que depende de 100% de los demás y en especial de ti Uno no dimensiona lo que es ser padre Si yo quiero lo mejor para mi hijo, tengo que seguir creciendo como persona y como artista Bueno, yo creo que mi público ya sabe perfectamente que yo estoy más maduro Más centrado Más grande Oye, igualito a mí, ¿eh? ¿Cierto? Sí, le falta el puro gato en la cabeza Mira lo que te mandaron Ay, qué linda Freddy, qué lindo detalle Felicidades a la nueva madre y al nuevo ser que llega a este mundo Un mundo enfermo que necesita de gente con conciencia Mateo Fototito Tenga las flores Rolando Pásame al niño Pásamelo Oye, pero si lo tengo yo Oye, pero... ¿Qué pasa? No es bueno que tú tengas al niño porque has tomado mucho remedio, estás en tratamiento, no sé bien Puedes traspasarle algo Ay, mamá, no le ponga color No, 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 está bien, está bien Igual por precaución es mejor mantener distancia Oye, pero si... Yo estoy bien, estoy como tú, una Me siento cada día mejor O sea, pasado mañana me entregan los resultados de la quimio y estoy de súper buen ánimo No, 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 no Abre despacito, abre despacito Pues tío, además, ¿sabe qué? Yo le tengo full fe Usted es una persona fuerte ¿Ah? Y acá todos los queremos mucho Venga Gracias Muchas gracias Muchas gracias, mamá Gracias Ya, por un lado, no te emociones tanto, no te pongas a llorar Ya ¿Qué va a llorar? Son las flores que me dan alegría Ya Le aleje a tu mamá Vaya, dale un besito nomás, no se preocupe, vaya Disfruta su miedo Todo así, igual a mí, Marta ¿Te acuerdas esa foto que yo tengo ahí? Sí, Salud ¿Viste, viste? No quiere parecerse a ti, por lo sustay No, sí, se va a parecer a la abuela No se preocupe No, 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 no Aaaaaah Ustedes son acá Hola, Luz, ¿cómo estáis? Yo muy bien, gracias Nada, po Vine aquí a distraerme, a pasear un poco Y mira con quién me encuentro Tremenda sorpresa ¿Cómo supiste que estaba acá? El destino, ya te dije Oye ¿Cuándo vas a volver a la revista? Te mando un mail presentando mi renuncia Bueno, pero yo no la he aceptado Espera, espera, espera ¿Cómo no vas a ser al menos capaz de conversar conmigo? Ah, qué maravilla Nuestro nieto es Es precioso, precioso Es igual a mi mamá Ay, por favor De miña a mujer Marta Este gallo ¿Cuándo va a volver a su casa? Rolando No seas así, quiere ¿No te das cuenta que no está ayudando? Rolando Está esperando como un buitre A que yo me muera Eso es lo que está haciendo Pero por favor Quieres mal agradecido, ¿ah? ¿No te das cuenta? No, de verdad Te estás pasando ¿Sabes qué? Deberías agradecerle Porque este hombre Este hombre bueno No se está haciendo un gran favor A ti te estará haciendo el favor Y aquí Frente a tu marido En esta casa ¿No lo puedo creer? De verdad que no lo puedo creer No, Lili, le serás, querido Punto uno Nosotros dos Estamos separados Punto dos Bajo este techo En presencia de mis dos hijos Jamás Jamás ha pasado nada Y no va a pasar ¿Estamos? Aquí, por favor Aquí Sople aquí Marta ¿Qué? Te lo digo Porque en la televisión Los programas de Farándula Ya están hablando Acerca de Extraño matrimonio abierto De Damiano Veloso Y aquí En el vecindario Ya la gente Me está mirando raro Bueno, deja que la gente Hable ¿Qué te importa? ¿Por qué? ¿No entiendes, Marta? ¿No entiendes? Aquí se trata Del prestigio De mi personaje Damiano Veloso Mira Esto Es temporal Porque supongo Que cuando tú te mejores Te sientas regio Te vas a ir de esta casa ¿Ah? Permiso Marta 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 La verdad Que no tengo De qué quejarme Por el contrario Tengo mucho De qué estar agradecido ¿Quién iba a pensar Que la revista Iba a ser un éxito? Mira todo lo que se ha vendido Te felicito, Mateo Súper bien Gracias Es un bonito proyecto Y te necesita Córtala con el tema Yo no voy a volver Creo que estás cometiendo un error Te lo digo con cariño Creo que debería Pensarlo Al menos O sea, ¿dónde vas a encontrar Un trabajo así? Un trabajo relajado Creativo Entretenido Te pagan bien Bueno Llevaré mis fotos A otro medio En otro lugar Me pescarán Santiago está lleno De niñitas lindas Que les gusta sacar fotos Eso Es algo Que no voy a estar De menos de ti, Mateo Tu enorme confianza En mi talento ¿Me trae la cuenta, por favor? No te preocupes Corre por mi cuenta Me gusta aquí ¿Tú crees que este lugar Estará en venta? Siempre he querido tener Un lugar así En la playa Rústico Si te vienes para acá Yo me voy a otro lugar No puedes comprar Todo el mundo ¿No estaremos poniendo Un poquito paranoico? ¿No? Gracias por el almuerzo Si no vuelves a la revista Voy a tener que tomar medidas Así que vas a tener que volver Nos vemos por ahí, entonces Mi mamá dice que Hay que limpiarles con algodón Y que hay que ponerle Alta cremita Para las cosas duradas Y que viene apretado el pañal Para que no se le escape nada Si, pues Oye, ¿sabes qué, Freddy? Es que a mí me cargan mudar ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos repartimos el trabajo, cachai? Y tú te encargás de mudar al niño Y yo de alimentarlo Si, ningún problema Si Feliz Es más Estaba pensando que algunas noches Podría venir a acompañarte Para que no se te haga tan pesado Le podría contar cuentos Y todo eso, cachai Si, el dos de chanchitos ese Me preferió De verdad Si, si, un bacán Nada, era el pollo Es que es un barça ¿Qué le cuesta llamarme Y felicitarme el mismo? Oye ¿Y la luz te felicitó? ¿La luz? ¿Qué luz? Ay, no te hagáis el pago Querís la única luz Por la que borraste del Facebook Del Twitter Estas cuestiones Ah, esa luz No, chau con ella Freddy ¿Cuándo debe ser el día Que me contís Por qué se pelearon? ¿Ah? Jessica, mira Esa mujer Dejó de existir Para siempre en mi vida Y hace mucho rato De verdad No estoy ni ahí con ella ¿En serio? Qué heavy Porque, cachai Que volvió a Santiago Y está justo ahí Por parada Atrás tuyo Por la luz Ay, pasa No te preocupes Se nota Como la hay olvidado ¿Ya pásate el niño ya? Cuidado la cabecita Yo no sé por qué ¿Tu papá? Asesorar en un hogar Es un trabajo muy, muy desafiante Hay que saber de todo De cocina De lavandería De psicología Hay que conocer muchas artes Y muchos oficios Es un trabajo que requiere Dedicación Y vocación Claro que no es mi caso No Yo en realidad Ayudo a la Marta Nada más que Bueno Mientras agoniza a su marido Que en realidad Ha durado Más de lo pensado Pero queda menos Me da una envidia Todos estos viajes Que estás haciendo Solcita Ay, la suerte de algunos Permiso A ver, momentito No es suerte ¿Cómo que no? No, lo que pasa es que Finalmente Mateo Se dio cuenta De que mi Solcita Es una en un millón Eso es verdad Sí Bueno En todo caso Yo estaba pensando En decirle al Mateo Que mande a otra persona Como mañana A usted le dan los resultados Yo quiero estar acá A ver, a ver, a ver ¿Cómo? ¿Está sugiriendo Que no va a viajar Por mi culpa? ¿Qué quiere? ¿Que me enoje? No Te vaya Viaje Disfruta Conozca Recuerde que estas oportunidades Se dan muy pocas veces En la vida Bueno A propósito de Mateo Papá Yo a usted lo perdoné Por el papelón Que me hizo pasar con él Pero Me prometió Que le iba a pedir disculpas ¿Cierto? Y han pasado dos meses Pues papá Sí Es que No he tenido tiempo No Cada vez menos ¿Se van a servir Más huevitos? Niños Les tengo dos noticias Una increíble Y otra un poco triste Para ustedes La buena Es que ya me imagino Que ustedes se han enterado Por la prensa Nació Rolandito Nació sano Bonito Clarito Iba acá Fuerte el aplauso Para Rolandito Buena Paso a usted Grande papá Gracias 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 De verdad Ha sido una gran sorpresa Para mí La verdad Que yo no me lo esperaba Aún no me lo creo La verdad Y por eso mismo Quiero dedicar solo a ustedes Que siempre me han apoyado En todo Esto chiquillo Es para ustedes ¿Y la otra noticia? La mala Es que Me voy a tomar Un postnatal indefinido Es decir Los abandono Ey Yo sé que para muchos De ustedes Es una triste noticia Perder a su sensei Pero quiero que sepan Que aunque no esté con ustedes Siempre Estaré con ustedes Pero sensei Te necesitamos Sí sé Leandrito Pero Rolandito Mi hijo Me necesita mucho más Quiero que estén tranquilos Además porque Pedí que el reemplazo Estuviera a la altura ¿No? Pero ¿Quién está a tu altura? Nadie Bueno me imagino Que podrán encontrar Alguien bueno Sí Pero ¿Qué vamos a hacer Sin tu experiencia Y sabiduría? ¿Qué vamos a hacer Sin tu humanidad? Sí Yo sé ¿Qué vamos a hacer? Me estás agarrando Por el fideo Obvio que no ¿Podemos hablar? Urgente Los dos sabemos Que cerrados por la fama Ya no vale nada Tú eres un gallo inteligente Véndeme los derechos A ver Y si no vale nada ¿Para qué cresta Los querés, hijo? Es un gustito Que me quiero dar Una locura mía Mira Ese programa es mío Absolutamente mío Si se llega a hacer La segunda parte Tengo que hacerla yo Nicolás Ya trataste Y no te resultó ¿Qué pasa, Freddy? Pensé que habíamos Conectado en la clase Pensé que éramos amigos Ah Por eso te inscribiste En la clase, ¿cierto? Para embolinarme La perdí Para que yo te terminara Vendiendo los derechos Quiero esos derechos, Freddy Aunque quisiera No puedo Porque los derechos Son de CPA Producción de CPA Yo tengo solo El 25% No sé si entendí Pollo, Garces y César Ya me vendieron sus partes No te creo Pregúntale Tengo el 75% Socio mayoritario Tus amigos Te abandonaron, Sensei Se acabó Véndeme esos derechos Y recibirás esa cantidad Prato hecho ¿En serio? ¿Qué te fue a ver hasta allá? Lo encuentro lo más romántico que hay Romántico, vea Yo lo encuentro súper seco Ay, sí Estoy de acuerdo con la luz María En tu caso Es verdad que nos está yendo Súper fiel Imagínate que la revista Se ha vendido No sé, hasta los últimos ejemplares ¿Me entiendes? O sea, a todos nos tiene muy tranquilo eso Es más Me atreví O sea Me tiré a la piscina Y pido un crédito a 20 años Y me compré mi casita ¡No! ¡Sí! ¡No! En serio, vea Te felicito ¡Qué bueno! Hola, Luz ¿Cómo estás? Aquí está la Sol Se va a un seminario a Colombia Lleva más de cinco viajes En dos meses Te felicito, Sol Qué bueno Gracias Lo que es tener santos en la corte Ya, Luz Te dejo Que estés bien Igual Chao El Mateo La está llevando A todos los seminarios Sabidos y por haber Después le pide Que haga unos informes Que ni siquiera lee Es cierto Yo sé lo que está haciendo el Mateo Está tratando de Alejar a esta cabra chica Porque yo creo que en el fondo Se dio cuenta Que meterse con ella Fue muy bajo Porque meterse con una china Es bajo ¡Ay! Pero qué descojuntito ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! Chaidor A ver, en primer lugar Yo tengo idea De lo que estáis hablando Y en segundo lugar En la tarde La fuente de sodas es mía Así que estáis en mi territorio Cuidadito De Garcet Me lo esperaba De César No me sorprende nada Pero de ti De ti, pollo ¿Cómo? ¿Cómo podís vender Los derechos del programa Sin ni siquiera avisarme, pollo? Alfred ¿Qué querís que hiciera? Que no me traicionara ahí Te recuerdo que fuiste tú Fuiste tú El que no quisiste Seguir trabajando conmigo Esas son excusas, pollo ¿Sí? Que no te dais cuenta Tú con lo que hiciste Me obligabas a vender No entendía acaso ¿Qué me importa eso? ¿Qué me importa Cuando me rompiste el corazón En un millón de pedazos? No tenés corazón, pollo Quería el hombre ojalata Así es Entonces si yo soy el hombre ojalata Tú harías el espantapájaro Mira, Freddy Abandoná el proyecto Me decís traidor Me decís hombre ojalata Acabais de confirmar Todas mis sospechas Te cambiaste al lado oscuro No, pollo Me cambié al lado adulto Bueno, la misma cuestión La misma cuestión Pollo, tenís 29 años Aterriza, madura Hombre, córtala La oscuro La fuerza Yoda Todas esas cuestiones Son del pasado La guerra a las galaxias Es una película para cabros ¡Chico! ¿Sabes qué? No voy a seguir hablando Con alguien que insulta Mis creencias y mi fe Quédate con la fuente de soda Mañana tarde Me da lo mismo Yo no vuelvo ¡Más! Ya, Beatriz Te hice venir a mi oficina Porque tengo que decir algo Que no me resulta fácil Te voy a tener que dejar ir No te entiendo Desde este momento Ya no sigues trabajando En las revistas Tu trabajo funcionaba En conjunto Con las fotografías De la luz Ya no contamos con ella No te necesitamos Pero, Mateo Yo no me puedo quedar Sin trabajo en este momento Mira, Beatriz Trata de entenderme La decisión no pasa Solamente por mí Sí te voy a pedir Que por favor Pases por recursos humanos Y retires tu finiquito Permiso ¡Trail! ¡Patrick, ¿qué te pasó? Tu vive... Mateo, eres muy bajo Eres último Echala a Beatriz, ¿para qué? ¿Para que la luz se sienta obligada a volver? Pero qué tonteras estáis hablando, Tomás Es que yo nunca me imaginé que podía hacer algo así Yo te tenía arriba, te tenía en un pedestal Mira, con respecto a Beatriz Te puedo decir que fue una decisión de la empresa Con lo que respecta a mí Fue una de las decisiones más difíciles que me ha tocado ¡Para de mentir! Te estás pasando de la raya y no te lo voy a permitir ¿Sabes que, Mateo? Si tú echáis a la Beatriz, yo voy a renunciar Bueno, si es eso lo que tú quieres Yo no te puedo obligarte más a quedarte aquí trabajando conmigo Sí te tendría que recordar que por ley Tienes que quedarte en la oficina por lo menos un mes Hasta que yo encuentre a tu reemplazante ¿Qué? Pero me voy a echar el pie atrás Me voy No lastimas vos Un millón de lástimas, Tomás ¿Qué te puedo decir? Viene ahí, cómo es lo que se hace ya No se pega Y ahí sí ¿Quién dijo que era fácil cuidar una guagua, viste? Dicen que es la pega más difícil de todo el mundo Por eso, para hacerla más fácil Yo le traje un heladito ¡Ay! ¡Qué rico! Mira bien, unos marshmallows ¡Ay! ¡Me encantan los marshmallows! ¡Gracias! Lo sabía, me tircó Yo también lo hago Oye, de verdad que menos mal que te tengo a mi lado Aunque sea como amigo Sí, como amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, hablando de amigo ¿Sabes qué? Yo encuentro una tontera que se diga y pelea con el pollo Porque no pueden estar así, ¿cachai? Peleados por una cuestión de pega, po Sí, pero no es tan simple No es una simple cuestión de pega Encerrados por la fama de hoy Es mi trampolina de la fama, Jessica No, pues Freddy Tú tenés miles de otros trampolines, ¿cachai? Tú no necesitas revivir un programa del año a la pera Tú eres Freddy, te pega Gracias, Jessica ¿Cierto que sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es preocuparnos del reportaje ¿Cuál reportaje? Oye, es que cachai que nos llamaron de la revista Pose Para hacer la portada, ¿cachai? A cambio de que yo les presente mi baby ¿Me querías acompañar para la foto? No Cuando se trata de cámaras, tú sabés que sin materia hay puesta Sí, somos iguales, ¿viste los tres? La cabecita, la cabecita Eso ¡Ya, pues hombre! Chicotemos los caracoles, pues ¿Cómo tanta demora? Ahí estás arrelatado Sírvete, discúlpame, lo que pasa es que No encontraba el whisky bueno No tengo whisky bueno ¿Qué es esto, güey? Dos cubos de hielo, todos cagones Te dije, lléname el vaso de hielo On the rock Whisky on the rock Ya, partete Ya, 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 ya Anda Bájate, Rolando, tómatelo con calma Entiendo que estés un poquito molesto Sí, odioso Pero cualquiera lo haría sabiendo que le queda tan poco de vida Mira, siempre soy igual En salud y en enfermedad Siempre he sido igual Además, el tiempo que me queda de vida recién lo vamos a saber mañana Cuando me entreguen los exámenes médicos Pero tengo la intuición, oye La corazonada De que me va a ir bien No, no te puede ir bien Quiero decir, este va a ir excelente Graciasito Ya, partiste Ya, vagoneta Ya, mueve la patita, pues, hombre Ya, ya, ya Anda, ojame más hielo Saliste más flojo que el Freddy Ay, Rolandito ¿Quién diría que llevas mi genética? Mi gen es sercense Lúdico Creativo Yo solo quiero que seas feliz, hijo mío En cada flash En cada portada En cada rol que te toque desempeñar en tu vida Pero ten cuidado con los envidiosos Que está lleno Y siempre van a intentar tirarte para abajo A portillar tu carrera Porque tú estás preparado para cosas muy grandes, Rolandito Cosas más grandes que el papá ¿Cierto? Bueno, y de las mujeres No te puedo hablar mucho Hay luces amarillas Luces verdes y luces rojas Pero todas, absolutamente todas, son peligrosas ¿Ya? Te amo Vea, ¿cómo estás ahí? Luz ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Bueno, esto es Si llegas a Medellín Mañana a mediodía El seminario dura tres días Y si no me quedo, costas de vuelta el sábado Ya, ¿y querés que escriba algo? Que saque fotos, no sé No Entonces, ¿para qué me mandáis? Quiero que tú estés allá con tu presencia Que traspasen información y los folletos de la fundación O sea, me mandáis a Colombia a repartir folletos Bueno, cuando vuelva la luz Vamos a estar en condiciones de que yo te pida otro tipo de misiones ¿Cómo? ¿La luz va a volver? Tienes que hacerlo Mateo, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Cuando nosotros volvimos de París Tú y la luz ¿Agarraron? Sí Oye, pero Que no pongas esa cara Porque fuiste tú la que me propuso De hecho, me impuso una relación Libre Lo siento, pero Tengo una llamada de Skype Y esto lo tengo que contestar Déjame cerrar Por favor Rolando Rolando, apúrate Leventos a las hay Estamos atrasados Rolando, apúrate Rol... Rol... Rolando 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 Ahí va Rolando Gracias Por fin Por fin Sí Sí Ahora sí Ahora sí Gracias a ti ¿Qué pasa? Pelotudo Mariposón ¿Qué estás saltando ahí? ¿Se te azotaron las trenzas? Pásame la toalla Sí Sí Y ciérrame la puerta Sí, sí Ya, rápido Ciérrame la puerta ¿O queréis verme pelota? Ya, vuelve Cierra Hola, Lu ¿Cómo estáis? Si yo vuelvo a recontrata Y a la Bea ¿Perdón? No te ha caído el tonto Esa es la movida ¿O no? Si yo vuelvo a la Bea Y a recontratar Bueno Algo podría ser Bueno, entonces Olvídalo Porque acabo de hablar con ella Y no está ni ahí Con volver a tu revista No, eso no es tan así Porque Ella tiene deuda De hecho, tiene Muchas deudas Eres una mierda Lu 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 La otra noche soñé Que el mejor doctor del mundo Se ofrecía para operarme Y yo le decía Que bueno Después de pasar varias horas En el quirófano Recuperaba la conciencia Reaccionaba Y le decía Doctor ¿Cómo resultó todo? Abría los ojos Y veía a este hombre De larga barba Que me miraba Y me dice ¿Qué doctor pelotudo? Si soy San Pedro Los médicos Los médicos Los únicos Que tapan sus errores Con tierra Buenas noches Muchas gracias Papá Papá ¿Qué pasó? Llegó el transfer El transfer Mi amorcito ¿Qué le pasó? ¿Papá? Cuídese mucho Disfrute Amplíe sus horizontes Para eso son estos viajes ¿Ya? A mí me encantaría poder viajar Mi sueño ¿Sabes dónde? Ir a Cuba Conocer La Habana Buen ron Buena música Bonitos paisajes Buenas minas O sea Bonitas personas Bonito pueblo Pero mamá Chapo Chapo ¿Cómo nos veríamos? Regio En la terraza En un hotel Tomándonos unos mojitos Unas piñacoladas Bueno vamos a ir Trato hecho entonces Pero ¿Usted se arroja eso? Sí No hay problema Mira pero tú Tú hija Va a depender De cómo resulten los exámenes Si van a salir bien Yo sé Mucha fe Te estaba esperando Ese caleta ¿Cachá que yo tenía que estar Hace 30 minutos Hace 30 minutos En el gimnasio? ¿Ah? Ya Ya Oye ¿Tú sabés ¿Tú sabés dónde están las papas? ¿Ya? ¿Tú sabías a qué hora le toca A todo? ¿Tú sabés mejor que yo? Ya Tome Cualquier cosa Tú me llamas Me llamas ¿Ya? Jessica No encontráis que muy pronto Como va a empezar a entrenar Acá hay que ser mamá No Además que mira El César me dio un tips Me dijo que la Shaki La Shakira ¿Ah? Comenzó después de 3 horas A hacer pilates ¿Ah? Así que hay que pude darle ¿Y tú le creías al César? No importa Ya oye Me lo voy a llevar a la casa A mi papá Porque hoy día Le dan el resultado El tratamiento a mi padre A todo Tartas Ya Nos vemos allá entonces ¿Ya? Sí Oh mi Chonchito Que está viendo Que es tan rico Es tan hermoso Muy exquisito Que igual sí No te pases rollo A ver sí Ya Ya Acuérdate 20 pereles de leche Ah y ponle ahí En la posegura Para que no se le goza el popón Ah el chupete El chupete Que lo quita Mamá Te pases rollo Como usted Quá Te pases rollo Que sea Si Como usted Como tú Ya Estoy lista, vamos Vamos ¿Tú me metiste esta tira en el bolsillo? Esto se llama rosario No es una tira Es una cuenta de oraciones Yo no quiero que te rías de mí Para mí esto es muy importante Y quiero que lo lleves No, Marta, no me río de ti En una de esas, quién sabe Tu Dios me echa una manito y me pegará a salvar Sí Yo he rezado mucho por ti, Rolando He rezado Cuando me levanto Cuando me acuesto Rezó Todos los días por ti Lo sé, Marta Lo sé Si no fuera por ti Ya estaría con las dos patas en el cajón ¿Lo dices de verdad? Sí Tú has sido mi Mi mejor medicina Y ahora Viene el remate del chiste, ¿cierto? No No hay ningún remate Lo digo en serio El mejor remate, Marta Sería que nos reencontráramos en el paraíso Y nos bailáramos un hermoso tango Al compás de un dulce bandoneón ¡Volver! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Dígame Papá, mamá Cuéntele cómo nos fue, cuéntale, pues Bien Ay, ¿cómo que bien? Nos fue increíble Tu papá tiene el tumor del porte de un maní ¡Se achicó! Espera, 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 ¿qué significa que se da el porte de un maní? ¡Que hay Damiano Veroso para rato! Mi abuelita decía que esa es la mejoría antes de la muerte Disculpen por ser tan, tan lógico, tan coherente Mi, mi cordura es mi perdición Ay, César, por favor Déjate de ser pájaro de mal agüero Ya, ¿por qué no te vas a preparar unos piscos sours a lo mejor para celebrar? Ay, sí, a ti te quedan tan ricos A mí me hacía uno con harta azúcar El mío, sequito, sequito Ya, partiste Póngale patita, vamos ¡Ay, mira! El putotito pequeñito El putotito pequeñito Pelado, pelado Sería mejor que te fuera para el patio de los callados Una vez por todo, ahí estaría bien No, no, Chandía, ¿qué estás pensando? No, no, no ¿Qué estás pensando, Chandía? Quiero hacer un salud Por la buena salud de mi papá Salud Salud Y por las noticias de última hora Yo voy, yo voy Está rico, está bien bueno Pero tómate uno, hombre No, porque después de... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue, don Rolando? Bien, hola ¿Qué tal, linda? Bien, bien, bien ¿Sí? ¿Te voy a Rolando para rato? ¿Oye, ¿sabes quién me encontré? ¿Alguien afuera? Ya, pues pasa Se buscará, venga, miren Miren quién está afuera Miren ¿Y tú? ¿Yo lo invité? Ya, pues Freddy, corten, ¿la quieren? Ustedes han sido amigos todavía Dense la mano, vuelvan a ser amigos y se van a arreglar A manito, deje el trago ahí Deje el trago Además que estamos todos acá de acuerdo con que ustedes se abuenen, po Sí, pues la vida es demasiado curta para andarse enojando por la cera Además, no me pueden negar el paro de bailones Que encerrado por la fama es una reverenda pelotude Papá, es un formato precioso Claro, ya, dénse la mano Ya, la mano Pollido, estira la mano Ya, voy Estira la mano A mano, a mano Con mi mano, a mano Con mi mano, a mano Con mi mano, a mano ¿Debajo? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Ah? ¿Por qué? Basta, a ver, ¿cómo te explico? Voy a vivir, marido. Voy a vivir, voy a... Voy a conocer a mi nieto. Te veo a ti, feliz. Feliz, radiante, enamorado. Al lado del hombre que ama, César, que te da todo lo que tú necesitas. Sí, pero... ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan sensible? No sé. Será el tratamiento. Finalmente soy un hombre sentimental. Ay, mi viejo. Mi viejía. ¿Está bien, no? Sí, está buena. Uy, parece que se hizo de nuevo. No, no, tranqui. Sí, yo voy. Yo voy, me toca a mí, ¿ya? ¿Te das cuenta de quién falta acá, o no? Todos, menos nosotros. No, sabéis perfectamente de quién estoy hablando, Freddy. Me refiero a la tercera punta de nuestro triángulo. Pollo, ni la mencioniste, lo pido, por favor. Yo no entiendo por qué terminaron ustedes, si era la mejor pareja del mundo. Pollo. Y hay media hora recién acá, y ya estáis dejándola embarrado, dígate, po. Es que Freddy, te apuesto que te enojaste con ella por una tontera, igual como te enojaste conmigo. Te apuesto, ¿ah? Llamémosle para saber cómo está. No, weón, no, 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 no. Me pidió que le avisara a cualquier novedad de tu papá. Bueno, no quiero que la llaméis, Pollo, en serio. La luz me cagó. Me puso el gorro con el Mateo. ¿Qué se cuenta, pollito? Tom, es lo que usted me pidió para cuando naciera el Rolandito. El examen de ADN. Revisen. No tengo polola. Rolandito es todo para mí, Pollo. Si la Jessica se lo lleva, me va a dejar sin nada. Bueno, por lo menos me tenías a mí, Pollo. ¿Eh? Gracias, Pollo, pero con eso no basta. ¡Llegué! ¡No! Mira, si es verdad, ¿no te parece? Igual podemos buscar otras opciones y... No, Jessica. Me parece muy bien. Feliz. Me voy con usted. ¿Es verdad? Me voy con usted.